... Buenos días, estimados colegas y compañeros. Hoy vamos a conocer a una fotógrafa valenciana, pero bueno, que se mueve entre Madrid y Valencia y es una creadora visual, una artista de la imagen, que aparte de fotografías, cortometrajes y expresiones artísticas que tienen que ver con la imagen, en sentido literal. Ella es una viajera impenitente y hay dos destinos que realmente le atraen muchísimo, Polonia y Rumanía. Y el último año de sus estudios, en el grado de imagen y sonido, lo hizo en una universidad polaca. Y gracias a eso entró en contacto con gente de Bellas Artes de esa universidad. Y bueno, nos va a enseñar cómo trabaja y cómo se expresa a través del medio fotográfico y del medio cinematográfico a nivel de corto. Su nombre es María Pérez Sejuela. Vamos. La verdad es que tengo un poco de conflicto interno con esto de autodenominarme como artista. Principalmente me considero una persona que hace cosas. Tengo ciertas cosas que me pasan por la cabeza, ideas, pensamientos, sentimientos, experiencias, que de alguna manera necesito exteriorizar. Y para hacerlo voy a utilizar todos los medios que tenga a mi alcance. Principalmente es verdad que trabajo con medios visuales, fotografía, vídeo, a veces performance, y utilizando el propio cuerpo. Y bueno, para mí los medios de expresión son eso, medios para un fin, que es contar mi historia o contar aquello que me pasa por la cabeza. Y pues considero que no me corresponde a mí juzgar si eso es arte o no. Eso lo tendrá que juzgar otra persona. Cada proyecto que realizo realmente es un reflejo fiel de lo que me pasa por la cabeza en ese momento, de quién soy en cada momento de mi vida. Y simplemente es una externalización de algo que necesito contar o algo que necesito expresar. Entonces cambia muchísimo dependiendo de mi estado de ánimo, de lo que está pasando en mi vida en ese momento. Hay periodos que son como de eclosión creativa, donde no paro de pensar y no paro de escribir y no paro de tener ideas que quiero plasmar. Y hay otros momentos que son más calmados y que son un poco más como... Me gusta pensar en ellos como inviernos, como periodos de reclusión y de reflexión personal que me ayudan a seguir creando en otros momentos. Y bueno, en general, a veces es difícil realizar estos proyectos porque son muy personales, pero de alguna manera necesito exteriorizar. Lo que más me gusta de trabajar de esta manera con estos proyectos es que cada proyecto responde a unas inquietudes de ese momento concreto de mi vida y cada proyecto me enseña algo sobre el mundo que me rodea y sobre mí misma también. Y es como esta amalgama de ideas o esta amalgama de trabajos los que me van conformando como persona un poco. Y también es terapéutico de alguna manera y creo que me aporta mucho y cada proyecto refleja mis inquietudes del momento y me enseña algo tanto sobre mí misma como sobre el mundo que me rodea. Para mí viajar es fundamental. Creo que es muy importante, no solamente a nivel artístico, sino a nivel personal, el conocer otras culturas y ver otros modos de entender la vida. Además, desde siempre me he sentido muy atraída por las culturas eslavas, por las culturas del este de Europa. Principalmente me siento muy afina a la cultura polaca y a la cultura rumana por las experiencias que he tenido en estos países. Rumanía fue el primer país extranjero que visité cuando tenía 15 años y para mí fue una tensión después de mi vida, fue un choque cultural enorme y ha sido y será siempre una fuente de inspiración. En Polonia, por otro lado, viví durante un año y fue una de las etapas a nivel personal y a nivel creativo más importantes de mi vida y la verdad es que para mí estar en Polonia o estar en Rumanía es como estar en casa. En mi etapa en Polonia trabajé en diversos proyectos que estuvieron en gran medida influenciados o inspirados por la ciudad en la que vivía, la ciudad de Poznan. El primero de ellos fue Otsiskujememiasto, es una serie de fotografía analógica, fue mi primer contacto con ese medio de expresión que desde entonces no he dejado de utilizar porque me parece fascinante y bueno, simplemente es como un relato de cómo voy descubriendo una ciudad en la que todo es nuevo, en la que todo es interesante y hay como algo por descubrir a cada esquina. El siguiente proyecto de esta etapa es Big Brother Watches y es una mezcla entre una serie de fotos y una video performance y el origen de este proyecto es que una de las primeras cosas que me llamó la atención de esta ciudad fue la cantidad absurda de cámaras de videovigilancia que había colocadas en todos los rincones. y el origen de este proyecto de esta ciudad y el origen de este proyecto de esta ciudad que tuvieron la atención y los que tuvieron los que tuvieron Había, no sé, miles de cámaras repartidas por toda la ciudad, en cada esquina, y una de las cosas que más me llamó la atención es que la gente que vivía en esta ciudad o no se había dado ni siquiera cuenta o no parecía importarle. Y a mí como que esto me empezó a obsesionar un poco. Primero empecé a hacer fotos de las cámaras, pero realmente era inabarcable y luego con el tiempo investigando descubrí que había una página web en internet en la que cualquier persona podía entrar y podía visualizar en directo algunos de los vídeos de esas cámaras. Entonces me empecé a obsesionar con una especie de espectador hipotético que desde algún lugar del mundo se conectaba y veía la ciudad a través de estas cámaras. Entonces realicé una serie de performance en frente de estas cámaras, las grabé y eran pues eso, un poco un acto pensando en este espectador hipotético. El último proyecto de esta etapa es el más íntimo y el más personal, es Anarchist Lover, es uno de los que recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, la idea era un poco realizar como un mapa de las relaciones personales, que es un tema que desde siempre me ha obsesionado y la idea desde siempre fue crear una instalación interactiva en la que las personas que vinieran a verlo y a descubrir este mapa también pudieran interactuar y pudieran relacionarse con las vivencias que yo intentaba contar en ello. La verdad es que se hizo duro por momentos porque era tan personal que, bueno, incluso la instalación se realizó en mi propia casa, en mi propia habitación y toda la gente de la, era un proyecto de la Universidad, de la Universidad de Artes de Poznan donde estudiaba y todos los mentores, todos mis compañeros y compañeras tuvieron que venir a mi casa, entrar en ese espacio privado e íntimo para poder disfrutar y para poder interactuar con esta instalación. En cuanto a otros referentes de otras artes, me considero una fanática de la pintura, especialmente creo que me influye bastante la pintura barroca, toda la escuela del claro oscuro, de Caravaggio, Rivera, por ejemplo. También, aunque bueno, la verdad es que no soy una persona religiosa, pero me influencia muchísimo el arte sacro, todo lo que es la iconografía ortodoxa cristiana, me parecen imágenes muy potentes y me parece que es una manera muy efectiva de contar historias y de narrar historias a través de imágenes en un entorno en el que la mayoría de gente no sabía leer ni escribir y me parecen imágenes muy potentes. Pero bueno, la verdad es que no me quedo solamente en las artes visuales, también tomo inspiración de escritores, de filósofos, de Nietzsche, de Simón de Beauvoir, de otros autores también de países filosoviéticos, Milan Kundera, por ejemplo, me inspira muchísimo. A nivel musical, todos los compositores rusos, Stravinsky, Tchaikovsky, y bueno, intento como decía, pues eso, tomar inspiración de todo. Por supuesto, a nivel fotográfico tengo muchos referentes, pero intento no quedarme solamente en el medio fotográfico, intento tomar inspiración de todo lo que me rodea y de otras disciplinas artísticas. Creo que en España tenemos muchísimos fotógrafos y artistas que me inspiran mucho, no solo por su obra, sino también por su trayectoria, como por ejemplo José Manuel Ballester, Cristina de Midel, Cristina García Rodero. Y a nivel cinematográfico también tengo mucha influencia, creo que bebo mucho del cine. Si tuviera que decir un director fetiche, quizás diría Stanley Kubrick, por decir alguno. Y bueno, aparte de los grandes genios del cine que todos conocemos, me influencia mucho también el cine polaco del siglo XX, de la etapa comunista, por la visión que tienen del mundo, por la visión que tienen de la vida y por cómo narran esta historia de este periodo político y social en Polonia. Hay un director concretamente que me llama mucho, que es Krzysztof Kieślowski, y especialmente su serie El decálogo ha tenido un gran impacto en mí. Muchos de mis primeros proyectos están más vinculados en realidad al mundo del vídeo que a la fotografía. Uno de ellos fue Poet for Hire, es un cortometraje experimental, y la inspiración me vino durante un viaje en Londres en el que, por casualidad, encontré a un poeta por encargo. Era un señor que iba con una máquina de escribir, se colocaba al lado del Támesis y escribía poesías a las personas que pasaban por delante y le querían echar un dinero. Y bueno, empecé a crear una historia de ficción en base a este personaje y sí que quería experimentar un poco a nivel formal, entonces experimenté un poco a nivel de edición, a nivel de banda sonora también, me eché una mano un amigo, Carlos Maestre. Al que le estoy muy agradecida por haber sabido captar también lo que yo quería transmitir con ese corto. Tiene un corte también un poco pesimista, un poco, creo, fruto de la influencia de este periodo polaco y de los directores de cine polacos que admiro. Otro de los proyectos de vídeo que realicé durante este tiempo fue A Journey of a Thousand Years, en este caso la inspiración vino de un lugar completamente diferente, vino del libro del Sendero y de la línea recta, que es la base de la filosofía taoísta, escrito por Lao Tzu, un filósofo chino de la antigüedad. Y bueno, mientras leía este libro, de alguna manera tuve la necesidad de transformar estas palabras, estos poemas de los que se compone, en metáforas visuales, como para intentar hacer una traducción visual de los escritos. Es un libro muy complejo de interpretar y muy complejo de traducir, cada traducción decía un poco una cosa diferente, así que bueno, hice un compendio de mi propia interpretación y lo plasmé en imágenes. Actualmente tengo en marcha varios proyectos, hay algunos que todavía están en fase de creación en un estado muy inicial, así que no puedo comentar mucho todavía de ellos. Y luego tengo dos proyectos en fase de gestión. Uno de ellos es Chris Alice, The Travel Journal, que es precisamente eso, un diario que narra un viaje a través de Rumanía. Como decía antes, todos mis proyectos son un reflejo de un momento concreto de mi vida, en este momento la verdad es que era un periodo un poco terrible y tuve esa necesidad de escapar, de viajar y de volver a ese lugar que siempre he sentido como mi casa. Y bueno, es un proyecto que está medio camino entre diversos medios de expresión, hay una parte más lírica, poesía, hay otra parte que es una serie de fotografías analógicas. Y también soy acompañado de unos videoartes que pretenden sumergir al espectador como en ese viaje, en esa vivencia. Y ahora mismo lo que es el objetivo un poco es crear un fotolibro con estos materiales. Luego también tengo otro proyecto en fase de gestión que se llama Metáforas de lo faltante y respondí a la necesidad que tenía desde hacía tiempo de realizar un proyecto un poco más comprometido desde una perspectiva feminista. La idea era representar visualmente todas las desigualdades de género cotidianas, aquellas que tenemos tan interiorizadas de las que muchas veces ni siquiera somos conscientes o no nos damos cuenta en el día a día. Y para realizar esto he utilizado la metáfora del color negro como el no color, como la ausencia de color y estoy intentando de alguna manera resaltar todas esas cosas que faltan, que no están, que no se ven y en este caso también he utilizado diferentes medios de expresión, hay fotografía, hay pintura, hay un mural y hay una videoinstalación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!